Ufff, porca Se re estiró Y a mi, trinco, agradable, trinco Como fue el mar Un movimiento, un movimiento, un movimiento Un movimiento, un movimiento, un movimiento Un movimiento, un movimiento De la ballena Un movimiento que indica el peso de su vehículo El dato que no lo podés sacar cuando estaba Abrazado Por mi no lo tomé en la bajaste pesada Así que... Creo que ahí fue un tirón motor ¡Ja, ja, ja! ¡Pole! Los que ahí fundieron ¡Pole, papi! Maldita poco, muy genial La gente que ahora hacía un recolgador ¿Cómo le está haciendo al cual? Haciendo como anda ¡Haciendo una mosca! ¡Haciendo un omnibus, participando de lo que va a ser! ¡Haciendo una mosca! Estaba haciendo una mosca ... Ninibus... No acabo la mamaderia y porồng Vamos a hacer una ¿Dónde decían Andresito? Sí, estábamos aquí en Cajú Excelente, excelente Bueno, veo que estás con mi compañera Para el Ponta de la Ventura Rando los Peros Zona Sur Rando los Peros de Mendoza Y para Crack, Croc, Cris Y para todos aquellos que aman a este gran vehículo argentino de toda la ciudad que viene de comer a muchos ¡Vamos Turcas! ¡Vamos Turcas! ¡Por fin la ubicamos! ¡Al fin Turcas! ¡Está la ubicamos! ¡Está la ubicación de la noche! ¡Ya está! ¡Vamos Turcas! ¡El precio de la fama Turcas! ¡Nos lloran están contentos con el yerno! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Ya aceptaron el yerno y todo! ¡Mirá! ¡Es la felicidad! ¡Estamos al lado de la iglesia! ¡Todo cerca! ¡Y a la noche la fiesta!